El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de la Región Brunca ante el incremento de los casos de COVID-19 y con el fin de salvaguardar la salud de las personas usuarias y del personal institucional, continuarán su atención de manera virtual hasta que las autoridades de salud lo indiquen. Las instalaciones del Conactis están ubicadas en el sector de Villa Ligia, en el cantón de Pérez Celedón. Por ello, hacen un llamado a toda la población que requiere sus servicios, información, solicitudes o trámites que utilicen los medios digitales 4102-3000, ldelgado arroba conactis.go.cr, parias arroba conactis.go.cr, al igual que en las redes sociales de Facebook, Instagram o YouTube o en el sitio web www.conactis.go.cr.